Yo soy William Wallace Y veo Todo un ejército de compatriotas Dispuestos a desafiar la tiranía Han venido a pelear como hombres libres Y son hombres libres ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí, peleen y tal vez morirán Huyan y vivirán Aunque sea un tiempo Y al morir en sus camas Pasados muchos años No desearán cambiar Todos los días a partir de hoy Por una oportunidad Solo una oportunidad De volver aquí Y decir al enemigo Que puede tomar nuestra vida Pero jamás ¡Nuestra libertad! ¡No! ¡Alba! ¡Gubro! ¡Gracias!